República Dominicana, Diario de Interés Amaná, síganos en YouTube. Presidente Abinader, Burocracia Cero busca cambiar el círculo vicioso del subdesarrollo por el círculo virtuoso del desarrollo. Comisionados de Miami-Dade y de la ciudad de Miami entregaron al presidente Luis Abinader las llaves del condado y una declaración de visitante distinguido. El presidente Luis Abinader manifestó que el programa Burocracia Cero busca cambiar el círculo vicioso del subdesarrollo por el círculo virtuoso de desarrollo, por lo que esto simplificación para la calidad de servicio del gobierno para los ciudadanos que debe ser el objetivo de toda administración. Al participar del conversatorio Burocracia Cero a cargo del director ejecutivo del Consejo Nacional de Competitividad, Peter Prasmosky, el mandatario explicó que por el tiempo que duraba lograr un permiso, con el fin de desarrollar proyectos privados generadores de riqueza, es lo que lo anima desde la Presidencia de la República a acelerar los cambios por la significación de estos para la economía y creación de empleos. Para conseguir un permiso para la construcción de un hotel durábamos cuatro años y yo le puedo asegurar a ustedes que esto se consigue, ahora, en nueve o diez meses por el Ministerio de Medio Ambiente que lleva un proceso que es natural y normal, dijo el gobernante ante un público integrado mayoritariamente por representantes de la comunidad dominicana y funcionarios del Estado de la Florida y los Estados Unidos de América en Miami. El jefe de Estado expresó que una de las principales razones para agilizar los procesos es el reclamo de los dominicanos fuera de su país por la demora en los permisos para invertir en su tierra porque lo que se quiere es que ellos entren directamente, logren las autorizaciones sin tener que ir a consulados o embajadas ya que se trabaja para que obtengan por esa vía el 80% de los trámites y servicios gubernamentales más demandados por los criollos en el extranjero. El primer ejecutivo de la nación explicó que el círculo virtuoso del desarrollo es mejorar las instituciones estatales, eliminar la corrupción y fortalecer las instituciones con su independencia y aunque queda mucho por mejorar no se puede dejar de avanzar y hacerlo con el consenso de toda la sociedad. El presidente Abinader adelantó que la meta es, al final de 2024 tener todos los procesos en línea y digitalizados, y aunque se ha mejorado es posible lograr más avances en cada área a pesar de las dificultades enfrentadas por la actual administración producto de la pandemia y el aumento de precios de las materias primas a consecuencia de la guerra de Rusia en Ucrania. El mandatario dejó clara su intención de avanzar más rápido, pero dijo se deben respetar las leyes. Asterisco Road entre los únicos 20 países en aplicar burocracia cero asterisco de su lado, el director de competitividad resaltó que la República Dominicana es parte del grupo de los 20 países del mundo que tienen este concepto, lo que es un logro importante ya que nos coloca entre un grupo de naciones lideradas por Estonia que, en lo relativo al gobierno y ciudadano digital, está muy avanzado. Destacó que una muestra de 23 trámites trabajados en el programa de los 320 existentes y las 120 transaccionales revelaron una reducción del 46% de ahorro en los tiempos de los procesos, lo que es un logro importantísimo, por estar relacionados con el despacho en 24 horas, apertura de empresas en 24 horas. Prasmosky puso como ejemplo que las mejoras que se realizan en los procesos de la Dirección General de Medicamentos, Alimentos y Productos Sanitarios, Dijemaps, llevarán a tiempo cero los trámites para la aprobación de medicamentos cuando se promulguen los decretos de homologación necesarios. El funcionario estimó que, si dicho 46% se puede extrapolar a los otros trámites y a los que se van sumando al programa, para finales de 2024 los ahorros de la República Dominicana alcanzarían los 1.200 millones de dólares estadounidenses solo teniendo en cuenta las mejoras en tiempo sin los efectos multiplicadores en la inversión y en salvar vida. Burocracia cero más que una reducción de tiempo y eficiencia es un cambio cultural, es una transformación institucional que no tiene precedentes en el país. Yo creo que con la dedicación que tienen el presidente Luis Abinader para que este proyecto siga adelante nosotros vamos a hacer una transformación y vamos a construir lo que nunca hemos visto en la República Dominicana. Esto es cambio señores, concluyó. Al finalizar el conversatorio, el ex cónsul dominicano en Miami, Jacobo Fernández y comisionados de Miami-Dade y de la ciudad de Miami entregaron al presidente Luis Abinader las llaves del condado y una declaración de visitante distinguido. En la actividad participaron la embajadora de la República Dominicana en los Estados Unidos de América, Sonia Guzmán, la ex embajadora de los Estados Unidos en República Dominicana, Robin Bernstein, los cónsules generales de la República Dominicana en Florida, Nueva York y Los Ángeles, Holly Matos, Eligio Jaques y Alfonso Rodríguez, respectivamente. Nota de prensa, dirección de prensa del presidente.